¡Suscríbete al canal! Lo primero que, o sea, meto mi matrícula, todo, pongo mi contraseña y reviso y era, sí quedaste, o sea, fuiste seleccionada y fue como de ¡guau! ¡Lloré! En 2022, Chile es nuestro invitado de honor. Vamos al reencuentro con la Filo. Vivamos la gran fiesta de los libros con el reconocimiento de las diferencias desde el respeto, la libertad, la diversidad étnica, de género e ideológica. Del 2 al 11 de septiembre, nuestra Feria Internacional del Libro Universitario tiene como anfitriones la Casa del Lago y la Unidad de Artes con varias series alternas. Consulta cartelera en www.uv.mx-fil Feria Internacional del Libro Universitario Jalapa, Veracruz, México Universidad Veracruzana En 2022, Chile es nuestro invitado de honor. Vamos al reencuentro con la Filo. Del 2 al 11 de septiembre, tiene como anfitriones la Casa del Lago y la Unidad de Artes con varias sedes alternas. Consulta cartelera en www.uv.mx-fil Feria Internacional del Libro Universitario Jalapa, Veracruz, México Universidad Veracruzana Jalapa, Veracruz, México Buenas tardes, continuamos con la jornada Claudia Rau Ahora con la mesa Philippe Lorenz y el legado de Claudia Rau en la Universidad Veracruzana Es muy importante mencionar que el legado de Rau es mundial, como él, mundialmente conocido Pero este pianista tuvo una relación muy especial con esta ciudad, su orquesta sinfónica y especialmente con la Universidad Veracruzana Y quiero agradecer de nuevo la presencia del encargado de negocios de la embajada de Chile, Jorge Vidal Y también de Pedro Pablo Segers, la medalla al mérito Universidad Veracruzana en su modalidad internacional Muchísimas gracias por estar aquí Y tenemos un panel extraordinario que nos acompaña esta tarde, gente de casa Me voy a permitir presentar en primer lugar a la maestra Guadalupe López, pianista jalapeña Y graduada con mención honorífica en la Facultad de Música en 1972 Alumna de los maestros Carlos Okuizen y Ángela Hernández de Okuizen Fundadores de la Facultad de Música Se hizo acreedor a una beca otorgada por la Universidad Veracruzana Para realizar estudios de maestría en Múnich Bajo la dirección de Wolfgang Leibnitz Es alumno de Claudia Rau Tomó cursos y casas magistrales con maestros de México, Rusia, Alemania, Francia, Cuba y Argentina Su carrera artística comprende recitales Y también como integrante de grupos de cámara Fue docente en esta facultad durante 40 años Fue directora también de esta facultad entre 2003 y 2007 Haciendo trabajos de intercambio académico con las universidades de Victoria, Colorado La de Costa Rica, el Conservatorio Pergolesi de Fermo en Italia Y el Congreso Internacional de la Música en Buenos Aires Entre otras muchas cosas También nos acompaña la maestra Chelo Lomán Hija de Francisco Lomán, concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa Y hermano del fundador, el maestro Juan Lomán Sus estudios musicales los empezó también en piano con su tío Fernando Y poco a poco fue estudiando con otros pianistas También como el maestro Carlos Ocuizen Más adelante tomó algunos cursos Y estudió con Ena Bronstein Que en ese momento era la esposa de Filipe Lorenz Participó en ciertos concursos logrando ser finalista Ha hecho mucha música de cámara Con figuras de nuestro ambiente que conocemos importantes Como Rino Brunello, con Guillermo Cuevas, con Manuel Tornero Fue maestra de la Facultad de Música Está jubilada Coordinó los trabajos del primer plan de estudios Para la apertura de licenciatura de educación musical Y varias veces fue solista de la Sinfónica de Jalapa Y el maestro Eduardo García Jiménez El estilo es la persona que nos mandó una semblanza minimalista Inició sus estudios musicales en esta facultad Antes Escuela de Música y Danza Bajo la dirección de los maestros Carlos Ocuizen, Ángel Hernández y Guadalupe López A los tres les agradecemos muchísimo que estén aquí Para platicar sobre Claudia Rau, Filipe Lorenz Y todo este ambiente, toda esta historia tan importante Esta es una plática, esta es una conversación Así que, maestra Buenas tardes a todos Para mí es un gusto verlos esta tarde Y regresar a mi querida facultad Después de 10 años de estar jubilada Es un honor Y para mí mi vida fue esto La enseñanza y también el tocar Y seguimos activos en lo posible Bueno, pues yo quisiera resumir un poquito La historia nuestra Acerca de que el antecedente que tenemos en Jalapa De la escuela de Claudio Arraba Se la debemos a nuestra maestra La maestra Ángela Hernández de Ocuizen Ella estudió en la Escuela Nacional de Música Sus maestros fueron Fausto Gaitán En el piano Quien había estudiado en Alemania Y Roca Bruna También formaba parte de su cuarteto Estudió en México Y ella tomó clases con Claudio Arraba Directamente con él Siete meses en la Ciudad de México Me emociona mucho, perdón Cuando Claudio Arraba grabó la película De sueño de amor En los años 34 Ella estudió siete meses Y de entrada a ella le dijo Que tenía mucha flexibilidad Y que tenía mucho de la escuela alemana Y es que su maestro a la vez había estudiado allá Entonces pues eso favoreció desde luego el talento propio de la maestra Sus cualidades Pero favoreció que ella entendiera los principios fundamentales de esta escuela maravillosa Y que pudiera transmitirla Porque eso es otra cosa Entonces ella tuvo esa capacidad Y curiosamente la pudo desarrollar con nosotros Los alumnos que tuvo aquí Y es curioso porque ahora que escuchaba Que decían en la mesa anterior Que la técnica de Raúl Pues que no se veía Que el brazo Él utiliza muchísimo el brazo Pero fue a través del tiempo Fue reduciendo al máximo los movimientos Y quedó todo en esencia Y curiosamente mi maestra logró lo mismo Sin estar al lado de él, ¿verdad? Porque ella tomó sus clases en el 34, como digo Entonces tuvimos esa suerte Y pues comenta que en esas clases eran maravillosas Porque eran sesiones de tres y cuatro horas Con un grupo de pianistas en México Y que terminaba tocando él Le pedían que tocara y tocaba Que en alguna ocasión le tocó ver Alguien le llevó una partitura, transcripción Del holandés errante Y que le dijeron A ver este, mira, traemos esto Lo podrías tocar Y el maestro a primera vista Le dijo a mi maestra Angelita, ¿le puedes dar la vuelta a las hojas? Y dice, Lupe, no me daba tiempo Yo nada más iba así leyendo Porque era una capacidad impresionante El maestro, como sabemos, pues fue un genio En sentido que fue niño prodigio Tenía memoria fotográfica Hablaba cinco idiomas Y tenía una cultura general impresionante Pero lo que más admira en él Además de lo que aportó a la escuela pianística Y al mundo musical Es la sencillez de su persona Fue una persona que dio todo sin guardarse nada La última clase que tuvo con ese grupo en México Según me contó la maestra Los reunió y les dijo Bueno, a ver, vamos a ver El secreto para esto es esto El secreto para tocar esto es esto De todos los aspectos técnicos que les había enseñado Que dijo, escúchense Fulanito tiene muy bien entendidas Las octavas o las terceras O lo que fuera Entonces, la verdad fue un regalo Para mí, un regalo de vida El haber tenido la oportunidad De estudiar con ella Aquí en Jalapa A la muerte de mi maestro Maestro Carlos O'Quizzen Que fue otro baluarte La escuela de música Desde su fundación En 44 Tuvo una sólida escuela pianística Con estos dos maestros El maestro Carlos Tenía escuela distinta Francesa Pero estudió en Francia Con Lassar Levy Y con Isidore Philippe Y nosotros éramos alumnos A la muerte de él Pasamos con la maestra Por, por cierto Por consejo En mi caso Del maestro Sergio Dorantes Que era con discípulo Porque el maestro Dorantes Estudió a su vez Con el maestro O'Quizzen Bueno, pues es una historia larga Pero resumiendo Cuando yo terminé mis estudios En 1972 Pues nosotros Siempre con Angelita Los conciertos Vimos a Claudia Rao En vivo En el 70 72 Y mi maestra Habló con él Y pues para mí Fue un Una alegría Bueno, aprendimos a A admirarlo Por las enseñanzas De la escuela Por los comentarios Que hacía de la música Con ellos Pero para mí El verlo en vivo Fue, pues Constatar todo Lo que sabíamos En teoría Y en práctica Pues sobre la música Y sobre esta escuela Entonces En esa ocasión Nos tocó Fuimos testigos Otro compañero Que vive en México Ricardo Padilla Y la maestra Fuimos los tres A saludarlo Y fuimos testigos De cómo la saludaba Estaba el maestro Rao Firmando Pues la gente Llegaba Y saludaba Y en eso Voltea Y la ve Y voltea dos veces Se levanta Y le extiende los brazos Y le dice Angelita Fue algo Muy bonito Entonces ella le pidió Una recomendación Porque yo iba A titularme Y quería Y quería que siguiera Mis estudios En el extranjero Y entonces Él Al día siguiente Fue La maestra Angelita Con Sergio Dorantes Al hotel Donde se hospedaban Y le dio La recomendación Escrita Para un maestro Así que Tuve la fortuna De poder continuar Conociendo Porque esta técnica Es un desarrollo Personal también Pero sobre Las bases Que para mí Son maravillosas Es una escuela Pianística Que permite Tocar Primero que nada Con una calidad Sonora Que no Que muchas escuelas No tienen ¿No? Con vaya Mucho Un sonido Profundo Y a la vez Aterciopelado Nunca es percutido Entonces Pues Ya hablaremos Un poquito De lo que hemos Estratado Aquí no pudo Estar con nosotros Presente Otro compañero Alumno De la maestra Maestro Gustavo Flores Davis Con quienes Escribimos Un pequeño Síntesis De lo que Nosotros Hemos Desarrollado Y aprendido A mí Me permitió Esta escuela Enseñar Primero que nada Tocar Con facilidad Cuando yo Cambié Mi técnica Porque La mía Era digital Muy buena También Me hizo quiz En un gran Pedagogo Pero Cuando pasé Con ella Y me cambió Ampliada Con La aplicación Del peso Del brazo La flexibilidad Y la aplicación De todo el cuerpo A favor De la música Como decimos La respiración Todo Es una unidad Y se llega A la simplicidad Yo tenía Una alumna Perdón por hablar tanto Es que no Me sigo Me sigo Tenía una alumna Que me decía Ay maestra Después de un tiempo Dice ¿Sabe qué siento? Como si yo Estuviera Viendo un libro De estudios O de Importante Pero que fueran Graduados De dificultad De la más fácil A la más difícil Y estando en clase Con usted Siento que empecé El libro Por el final Porque cada vez Es más fácil Tocar el piano Entonces A mí me ayudó Y pude ayudar A mucha gente A resolver problemas De tensión muscular Y pues que pudieron Tocar y titularse Debidamente Afortunadamente Entonces Es mi experiencia Dentro de esta escuela Gracias Les recuerdo Que hay una serie De imágenes Que ustedes nos proporcionaron Cuando nos digan Se pueden comenzar A mostrar Podemos ver Las imágenes Por favor Ella es la maestra Angelita Hernández Ocuisen Fundadora De la facultad Y como les comento Quien tuvo A bien Podernos Transmitir Las bases De esta escuela Tan privilegiada También Está la placa La placa Si la puede pasar La de la escuela Mientras podemos Seguir comentando Por favor Respecto a lo que Dice la maestra Guadalupe Es verdad La maestra Angelita Tenía una admiración Profunda Por Arrau La cual El entusiasmo Que ella mostró Cuando nosotros Fuimos el grupo De alumnos Que A la maestra Como dice Fue tres ocasiones Que la llevó A escuchar a Raú A mí solamente Me tocó Una En Bellas Artes La maestra Prestó su coche Chofer Su hijo Y ahí vamos Como cinco personas Me acuerdo Que salimos Como a las cinco De la mañana Pasando perote Dice su hijo Mauricio Voy a dormir Pero la maestra Voy a dormir Porque me desmañané Entonces la maestra Dijo Pues duérmete Pero empezaron A platicar todos Y a los diez minutos Dice Cállense Porque no puedo dormir Y la maestra Ya dijo Y ya Se durmió Como quince minutos Y seguimos Bueno Llegando Al Palacio De Bellas Artes Que fue La primera vez Que yo escuché A Raú En vivo Tocó La fantasía Y sonata De Mozart La sonata Opus 111 De Beethoven Estampas Y una serie De piezas De Chopin En la cual Incluyó El esquerzo Número 4 Lo más impresionante Lo más impresionante Es que Desde el primer Do En la fantasía El sonido Invadió Toda la sala Entonces Desde la primera Nota Capta Yo pienso Que a los dos minutos Yo ya estaba así Escuchando Y como dijeron En los discos Como dijo Patty No puede uno Ya Pensar en otra cosa Te absorbe Toda la genialidad Del maestro Bueno Eso es respecto A la maestra De cómo Se entusiasmaba Y cómo Tenía Una adoración Por Arrago El maestro Philip Lawrence Llegó A Jalapa Por medio De una invitación De la Universidad Veracruzana A dar un curso En el año De 1978 Y es allí Donde Descubrió A los alumnos De Angelita Con la técnica Que él traía Entonces Se sorprendió Mucho Y dijo Pues está Muy bien Preparados Pasó Pasó todo ese año Y entonces Supe que Al año siguiente Lo volvieron a invitar En el curso Yo todavía No terminaba La carrera Me faltaban Como dos años Estudiaba Con Lupita Y dice el maestro Deberías de venir A estudiar Conmigo Le digo Yo hasta Me asombré Y le digo ¿Y cómo le hago? Dice Pues hay que decir La rector Él se llevaba Con Sergio Dorantes Que fue Quien lo Lo invitaba Por medio de difusión Y al otro día Me dijeron Pues ya el rector Aceptó Que te fueras Al otro día Entonces Me dieron Una beca La universidad Y aparte Un apoyo Con la NUYES Y en ese mismo año Del 79 Ya estaba yo Quiero hablar Unos tres minutos Acerca de la persona De Philip Quitando al maestro A la gran persona Que fue Porque al igual Que a mí Yo sé Que atendía A todos Sus invitados En una serie De conciertos Que hacía Con pianistas Internacionales Ganadores De concursos Jóvenes Y personalidades Del tiempo Como Radulupo Alexander Axe Que yo los vi Programados En el City Hall En Nueva York Y él los llevaba A Fresno A su serie De conciertos Entonces Él me llevó De la mano Desde que yo salí De Jalapa Me esperó En México Para irnos A Los Ángeles Después llegamos A Fresno Y me invitó A quedarme A su casa Dos meses O sea Yo no entendía Cómo Un maestro De esa talla Podía tener Esa humildad De tener A un alumno Allí Me ofreció Su piano Que tenía En la sala De cola Para estudiar En la recámara Que me dio Pequeña Pero con otro piano Y en la de él Otro piano Entonces Yo para mí Fue una experiencia Única ¿Por qué? Porque en 15 días Que no empezaban Los cursos El maestro Me llevó a conocer Donde estaban Las tiendas Él se iba Pues a la escuela Porque tenían Que estar ahí Presentes Aunque no había Clases Y me dejó 15 días Solo En su casa Yo no sabía Qué hacer Entonces me daba Vuelo Probando los pianos Pues sí Salía yo Al jardín Y en esos 15 días Aprendí A cocinar A lavar Trastes Y Pues a disfrutar De unas comodidades Que jamás Había yo tenido Aquí en Jalapa Es la placa azul Donde aparecen Los nombres Del maestro Carlos Y la maestra Angelita Sí Podemos seguir Podemos seguir Por ahí En ese mismo año En noviembre Claudio Arrau Llegó a Fresno Yo ya no vivía En casa de Philip Ya me Aparte Son anécdotas Que para mí Son tan importantes Porque Cuando el maestro Por dos tardes Anduvimos buscando Un departamento A él no le gustaba Porque estaban Lejos de la universidad Hasta que encontró Uno Dice Aquí A tres cuadras Perfecto Lo importante Que yo quiero decir Dice Pero no tienes colchón No tienes Que transportarte ¿Qué vas a hacer? Le digo Pues voy a ir A comprar un piano Pues ahí vamos A comprar un piano Y él firmó La compra A crédito Y un colchón Ahí vamos A comprar un colchón Y él firmó También El colchón Me apretó Su bicicleta Que tenía Un tocadiscos Y me puso a escoger Todos los discos Que quisiera Para que no me aburriera O sea Es lo que yo digo Personas así Donde las encuentras Eso demuestra La humildad De las genialidades Con hechos Posteriormente Ya que entramos A las clases La primera clase Llegó Con un impromptu De Chopin El número dos Lo toco Me da Recomendaciones Y da vuelta A la página El maestro Y dice Bueno A ver ahora El número tres Le digo No Ese no lo toco Ah no No maestro Bueno A ver el que sigue La fantasía Pero no tampoco Maestro Dice Pues muy mal Dice Porque cuando estudias Una obra Que está concebida Como un set Hay que tocar todos Así como los preludios Salvo cuando eres estudiante Puedes tocar dos o tres Pero ya que eres Un profesional Tienes que tocar Todo el set Completo Porque así están Así están pensados Por el autor Entonces son ideas Nuevas para mí Ah Esa foto es con el maestro 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 Al ver Las lagunas Que yo tenía Me dice Pues vas a empezar A estudiar Las variaciones serias De Mendelssohn Y los estudios Sinfónicos Entonces yo digo Yo dije Pues cómo le voy a hacer Me mandó a la biblioteca A sacar las fotocopias De las variaciones serias Eran como 20 páginas De los estudios sinfónicos Eran como 50 Entonces dice Es que si no Si no haces eso Cómo te voy a enseñar La técnica La técnica De brazo Esas son Dos obras Importantísimas Que debes conocer Y desde entonces Empecé yo A desarrollar Y a desarrollar Mis ganas Por tener Repertorio En el lapso De varios años Aprendí Los cuatro impromptus Todos los Preludios Las variaciones serias Los estudios Sinfónicos Pero fue Porque me metió La semilla La inquietud Si no pues Pues nada Entonces Aparte Algo A que yo apunté Esa misma Primera semana Me mandó A la fonoteca Porque él Él me dice Y que tocas De impresionismo Le digo Pues toco Dos preludios De Debussy Y toco Algo moderno De Cherenning Dice No Dice Te voy a poner Una obra De Poulenc Y yo dije ¿Quién es Poulenc? Entonces Pues sí Entonces Voy a la biblioteca A la fonoteca Y me dice Y me recomienda Con él La persona encargada De la fonoteca Y le digo Oiga Es que me mandó El maestro Filipe Sí, sí, sí Ya sé Ya sé ¿Quieres Escuchar Poulenc? Dice ¿Con qué pianista? Y yo digo Pues el que sea mejor Y dice Bueno, te voy a recomendar esto Y me dio Como tres discos Donde escuché Los nocturnos Las improvisaciones Las suites Los conciertos Para dos pianos El concierto Para piano solo Y ya le digo Ya escuché Y ya le digo Bueno, pues me escuchó Me gustó La suite Napoli En donde trae Tres piezas Esto es tan impresionante Porque Me da Su partitura Bueno, aquí está La partitura Con las digitaciones De Rau Porque Rau Se la puso A él Y después dice Pues escucha La grabación De Rau Pues ahí voy Impresionante Lo rápido Que la toca Por los años Treinta Entonces Rau Es contemporáneo De Poulenc Entonces Tocaba Lo que salía En esa época O sea Se ve que No nada más Tocaba Beethoven Tocaba Chopin Sino que Pero son grabaciones Que casi nadie Escucha Perdón que me interrumpa Maestro En lo que Trae algunas notas Y ve que Es lo más importante Que nos cuente Porque de todo No nos va a dar tiempo Y escuchamos por favor A la maestra Lomán Gracias Muchas gracias Pues miren Yo me aboqué A decirles Quién fue Philip Lawrence Su historia personal Lawrence Philip Manfred Lawrence Philip Manfred Nace el 11 de agosto De 1935 En la República Federal Alemana Se casa Con Anna Bronstein Que era su compañera De Clases y de estudios Y con la cual Tuvo dos hijos Luego se casa En segundas Nupcias Con Sally Christen El 20 de enero De 1979 Y vivió En distintas ciudades Entre Europa Estados Unidos Fresnos California Y New York Muere En 1991 La trayectoria Artística De Philip Fue un músico Educador Se dedicaba A la enseñanza Fue Fue asistente Del Claudio Arrau Como verán Ustedes Era un Bien dotado Alumno De Claudio Arrau Porque si no No le hubiera Dado permiso De que este Incursionara Con sus alumnos Concertista De piano Desde 1957 Y miembro De la facultad De la Universidad Estatal De Fresno California Desde 1969 Fue Profesor Invitado Por la Universidad Veracruzana En México Durante El verano De 78 Formó Aparte Un dueto Con la Pianista Enabronstein Desde 1967 Enabronstein Tuve La fortuna De que También Fuera Mi maestra Aparte De Philip Lawrence Era Una Persona Aparte De muy Con una Técnica Muy limpia Muy agradable Igual Que Philip Era Una Persona Muy sencilla Como Son Todas Las Personas Muy Inteligentes No Era Una Persona Pagada De Sin No Era Un Encanto De Persona Y Yo Me Hice Muy Buena Amiga De Ella Tanto Así Que Cuando Ella Estuve Dos Veces Tomando Cursos Con Ella En Estados Unidos Pero Hicimos Tan Buena Amistad Que Cuando Se Volvió A Casar Me Invitó A Su Boda Y Entonces Ahí Fue A Donde Conocí El Tipo De Boda Que Ella Esgrimía Con Una Con Un Toldo Blanco Porque Ella Era Judía Entonces Un Toldo Blanco Un Este Un Traste Con Agua Y Una Música Que Tocaban Sus Compañeros También Y Fue Una Experiencia Mucho Muy Agradable Total Que Estaba Yo Tan Contenta Que Le Digo Ay Hasta Se Me Antoja Estar Aquí Me Dijo Vente Vente A Trabajar Aquí Mira Yo Tengo Muchos Alumnos Te Paso Un Y Quédate Le Dije Mira No Puedo Quedarme Pero Con Mucho Gusto Vendré Todas Las Vesas Que Me Llames A Ella Le Llevé Como Regalo De Boda Un Juego De Café Que Era De Los Que Vendían Con Las Florecitas Pintadas Y Todo Eso Lo Pusieron En Un Pero En Un Una Cosa Que Tenía Un Cristal Y A Todos Sus Invitados Les Decían Miren Lo Que Me Trajo María Porque Yo Allá Soy María Ramírez Porque No Entienden El María Del Rosario Es Muy Largo Miren Lo Que Me Trajo María Y También La Vez Anterior Le Había Yo Llevado El Calendario Azteca Y Entonces Todos Estaban Que Bárbara María Que Regalos Le Traes A Ena Pues Ese Fue Un Un Momento Muy Agradable Que Yo Pasé Ahí Después Philip Loren Forma Dueto Con Ena Y Fue Fundador Y Director Durante 15 Años De K-Bor Concert En Fresno California Desde 1972 Y Catalogado Por La Revista Marquis Jus Jus Como Un Músico Notable Phil Lorenz Presidente Y Director Artístico Aquí Están Unas Portadas De Las Invitaciones De Los Grandes Músicos Que Fueron Invitados Por Él Todas Estas Son Portadas De Concertistas Invitados Notasia Parensky Polva Durezcoda Emanuel Axe Ángela Hewitt Jefin Froman Y Sergio Babayán En 1977 Lorenz Crea Un Programa The Music Room Un Programa De Televisión En Ese Momento El Primer Programa Se Transmitió En La Estación PBS De Fresno En 1978 Con Michael Ponty Un Pianista De Nombre Mundial Que Estaba En Fresno Para Tocar En Keyboard Concert Realizó A partir De 23 Programas Para La Televisión No Solo De Pianos Sino Tríos Cuartetos Percusiones Guitarra Clarinetes Flautas Y Una Mesosoprano Acompañada De Piano Firing Lorenz Fue El Director Artístico De La Serie Y También El Anfitrión De Todas Las Actuaciones El Curso Promovido Por La Universidad Veracruzana Ahí Me Atreví A Poner El Retrato Mío Porque Yo Tomé Ese Curso Y Ahí Estoy Tocando El Piano Mi Encuentro Con Philip Loren Fue Muy Gratificante Porque Me Dio Algunos Consejos Yo Le Preguntaba Maestro ¿Qué Hace Usted Para Que Todos Los Alumnos Le Funcionen También Me Decía Mira Tengo Que Modificar El Método Dependiendo De Cada Alumnos No Puedo Enseñar A Todos Igual Porque Tengo Pequeños Porque Tengo Adolescentes Porque Tengo Gente Que Ya Toca Entonces El Método Es Variable Y Lo Único Que Les Recomiendo A Todos Mis Alumnos Que La Ejecución No Debe Ser Mecánica Porque Dice Hay Gente Que Se Conforma Con Tocar Rápido Y Fuerte Y Eso No Es Lo Que Debe Ser Dice La La Expresión Musical Se Consigue Con Un Legato Muy Firme Y Los Dedos Totalmente Firmes También Y Tener Flexible Todo El Cuerpo Manos Brazos Pierna Todo Dice Y Así Es Como Uno Tiene Que Cuidar La Calidad Del Sonido Y Hacer Un Empleo Pero Muy Juicioso Del Pedal Porque Si No Todo Esto Se Echa A Perder Pues Eso Es Todo Lo Que Yo Podría Decir De Él A Todos Les Doy Las Gracias Y Mucho Gusto Y Gracias Por La Invitación Al Contrario Déjenme Hacer Un Pequeño Apunte Nada Más Porque Ya Casi Estamos Sobre Tiempo Evidentemente No Vamos A Agotar El Tema En Una Sesión Ni En Dos Ni En Tres Ni En Cinco Ni En Diez Lo Objetivo De Esta Mesa Es Mostrar Este Legado Tan Valioso Que Ustedes Representan Tienen Mucho Que Decir Sobre Técnica Y Sobre Muchas Cuestiones Y La Idea Es Justamente Que Debemos Rescatar Este Legado Y Más En Una Institución Como Universidad Veracruzana Y En Ese Sentido Quiero Agradecer También El Apoyo De La Fer Internacional Del Libro Universitario Para Que Se Hiciera Esta Mesa Y La Presencia De La Coordinadora General La Maestra Judit Paez Adelante Rápidamente Yo quisiera Comentar Que Cuando Mi Maestro Estudió Nueva York Mi Maestro De Alemania Era Condicípulo De Enabronstein Y Del Maestro Filip Los Conocía También Y Por Consiguiente Este Pues Fue Un Trabajo Que Redundó En Ahondar Más Sobre Esta Escuela No Sé Maestro Si Me Permite Con Mis Compañeros Y Con El Maestro Gustavo Flores Hemos Hecho Un Pequeño Resumen Que No Es No Es Posible Explicar Su Escuela Es Un Proceso Pero Es Hablar De Las Sonatas Es Rápido Es Rápido Es Rápido En El Año De 1980 El Maestro Philip Lorenz Viajaba A Nueva York Para Hacer La Revisión De Las 32 Sonatas De Beethoven Lo Más Importante De Esa Revisión Son Que Arrau Daba O Cambiaba Los Fraseos De Sonatas Publicadas En Los Años 40 50 Por Editorial Peters En Las Cuales Los Fraseos Eran De Cuatro O Hasta Seis Compases Ligados Lo Si Uno Comparar Una Página De Cualquier Sonata Con Esa Edición De Los 40 Se Ve Como Arrau Una frase De Ocho Compases La Convierte En Cuatro Haciendo Más Entendible La Obra Más Entendible Esa 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 Otra Esa Digitación Lo Que Hablaba La Maestra Patti Las Digitaciones Facilitan Totalmente Algunos Pasajes Ya Que Evita El Uso Del Cuarto Dedo Los Trinos Cuando Tiene Una Voz Cantando Y Arriba Hay Un Treino Que En Beethoven Pasa Mucho Siempre Lo Hace Con Tres Cinco Esas Aportaciones Son Bien Importantes Que A veces Puede Uno Decir Que Difícil Porque Parece Que Se Atoran Los Dedos Pero No A La Larga Se Hace Más Fácil Esa Digitación Y Las Fotos Que Siguen Son Las Que Te Mandé A A ver Esa 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 Es un Curriculum De Philip De Lo Que Hablaba La Maestra Charo Tocando Con En Bronstein La serie De Conciertos Y Esa Son Otra Otra Serie De Fotografías Y Yo Tuve La Suerte De Estar Después De Un Concierto Con El Maestro Arrao Creo Que Ahí Está La Foto Anterior Después De La Del Maestro Philip Las Anteriores Antes Ah Esa Foto Esa Foto Fue Tomada Después Del Concierto Que Dio En Fresno El Maestro Arrao Tocando El Emperador Y El Concierto De Beber En Casa De Philip Hacían Las Recepciones Y Tuve La Oportunidad Como en Otras Tres Ocasiones De Convivir Con De Con De Con Con Buscó Personas Humildes Perdón Yo Quería También Conentar Que Cuando Tuvimos los cursos aquí en Jalapa con el maestro Lorenz en los años 78, 79 y 80 participamos desde luego los que ahora son maestros en esta facultad y pues algunos maestros que siempre participamos junto con los alumnos en todos los cursos que venían a dar maestros renombrados. Estos cursos los promocionó o lo invitó, tengo entendido el maestro Sergio Dorantes porque eran los 50 años de la orquesta sinfónica y entonces fue que él también escribió un libro que yo no traje pero que tiene datos muy interesantes porque habló mucho con él y tenía la discografía Sergio más grande que había aquí en Jalapa al menos que el maestro se admiró cuando le comentó de todas las grabaciones antiguas y de todo lo que tenía Sergio, entonces fue que tuvimos la fortuna de tener esos tres cursos, en el primero venía con su entonces esposa, Ena Bronstein como decían y ella fue en la preparatoria Juárez, ella tocó dentro del curso los 28 preludios de Chopin, impresionantemente nos hizo una explicación musical tremenda y nos enseñaron nuevamente, pues explicaron a grandes rasgos los principios de la técnica. En el año 79 vino con su nueva esposa, con la maestra Christian, Sally Christian y ella tocó para nosotros también un recital con Brahms y Chopin, no, List y Brahms, impresionante, ella era su alumna y había terminado su carrera, entonces tuvimos también recital del maestro en el teatro y después vinieron a tocar con la orquesta tanto la maestra Ena como él también, entonces pues fue algo muy, un regalo, yo considero que fue un regalo el haberlos tenido en Jalapa y haber reconocido que teníamos un trabajo pues bien cimentado en esta facultad. Gracias a los maestros Carlos Ocuicen y Ángela Hernández Ocuicen. Terminar, adelante. Para terminar mi participación, lo que dijo el maestro Arrau una ocasión, nos dijo, el concepto musical, la idea musical que tengas en tu cabeza debe fluir desde tu pensamiento hasta la punta de tu dedo, hundiendo la tecla sin tener ningún estrés en el hombro, en el codo, en la muñeca, tu corazón en el cielo, tu espíritu en el cielo, tu mente en la tierra. Ya no da tiempo, esa es una muestra de que tenemos que continuar haciendo esto y aquí lo que se trataba era de mostrar el potencial de este material, de este legado. Muchas gracias al panel de lujo que hemos tenido por todo lo que han compartido generosamente y seguimos con la jornada, Claudia Arrau, con una conferencia sobre la relación de Claudia Arrau con la Sinfónica de Jalapa, a cargo del maestro Enrique Salmerón. De nuevo, gracias a ustedes por asistir esta tarde, gracias a la FILU, gracias a la Universidad Veracruzana. Aplausos. 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 Aplausos.